¡Suscríbete al canal! Se le conoce como bullying. El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalan que 3 de cada 10 niños de primaria en el país han sufrido alguna agresión física o de acoso escolar. Por ello, es necesario actuar en relación al tema. Debemos más que preocuparnos, ocuparnos del bienestar de nuestra juventud, ya que en ellos está el futuro del país. Desde el Senado de la República, la senadora Norma Esparza Herrera ha involucrado a la Comisión de Equidad y Género del Senado, además a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la 61ª Legislatura Local, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Secretaría de Salud, el Instituto de Educación y el Instituto Aguascalientense de la Mujer. Desde el pasado 23 de septiembre, se lanzó la campaña Cero Tolerancia, todos trabajando en contra del maltrato escolar, misma que pretende llevar información sobre el bullying a jóvenes de escuelas secundarias de Aguascalientes, a quienes se les imparten talleres en donde se da información sobre el bullying, sus fases y cómo liberarse de él de manera pacífica. Además, busca acercar a los padres con los hijos para crear una corresponsabilidad entre los actores involucrados en el proceso educativo. Cabe destacar que se identificarán los casos en cada una de las secundarias convocadas a la primera fase y se les canalizará para su atención legal y psicológica. La senadora Norma Esparza, junto a un grupo entusiasta, ha emprendido una ardua labor en las calles de Aguascalientes, dando a conocer la campaña entre la población hidrocálida. Además de la creación de una página de Facebook y una cuenta en Twitter, se pretende crear un espacio que sirva de ayuda a los jóvenes, ofreciéndoles así una ventana de expresión. Esta labor pretende llevar un mensaje de paz y de valores entre los jóvenes que tanto lo necesitan. Todos debemos de trabajar en contra del maltrato escolar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Quiero compartirles un proyecto que he estado trabajando en mi estado, Aguascalientes, en donde ante el alarmante crecimiento de la violencia en las escuelas, he decidido emprender una campaña contra el maltrato escolar que le he llamado Cero Tolerancia, todos trabajando contra el maltrato escolar. Y bueno, pues este es un tema muy conocido llamado bullying, pero que finalmente su origen es el maltrato. Y estoy muy preocupada por la situación que vive mi estado, pero también estoy preocupada por la situación que vive en el país. Y en Aguascalientes he emprendido esta campaña a través de talleres que estamos impartiendo en las escuelas secundarias, que aproximadamente son 285, entre telesecundarias, secundarias técnicas y secundarias generales. De tal manera que mi objetivo es llegar a los más de 60 mil alumnos que integran estos planteles educativos. Es por eso que, amigos y amigas, estoy promoviendo desde el Senado de la República un punto de acuerdo que habré de presentarles en su momento, en próximos días, en donde solicito al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, tenga bien girar instrucciones a la Secretaría de Educación Pública o a la Secretaría de Salud para que implemente una campaña nacional contra el maltrato escolar. De igual manera, solicitaré a la Cámara de Diputados para que destinen un presupuesto específico para abatir este problema social. Creo que es necesario que todos, la sociedad de México, la sociedad de Aguascalientes, estudiantes, padres de familia, maestros, nos involucremos en este tema y que finalmente podamos abatirlo de manera inmediata. Creo que nuestros jóvenes merecen una oportunidad, merecen estar informados y es momento de sacarlos adelante. Muchas gracias.